Trollamos todos los putos Estoy grabando ya, eh, chicos Si, una cosa, Sado, si tu ves que ¿Cómo se dice? Que Sado y yo que vamos a estar más o menos en el centro Si ves que ellos pasan del centro totalmente Nos la jugamos y nos dividimos Tu izquierda, yo derecha, siempre pasando por medio, ¿vale? Vale, vale Yo creo que uno, eh Además de yo Que uno más se tendría que quedar Tranquilo, que cuando Que no, cuando se pulse Si hace, trájame Venga, el push Eh, vamos a decir Si lo hacen todos al principio Vamos todos, menos los que por el lado Lo que he explicado antes ¡Vamos a mí! Todos a mí Venga, venga, ahora en serio, en serio Vale Vale, ahora dividiros Dividiros los que os tengáis que dividir Dividiros los que os tengáis que dividir Necesito una manzana ya Puede que score ya, eh Puede que score ya No, estoy tocado, estoy tocado No os carguéis a nadie, eh, momento Que puedo scorear Bueno, intentad no cargarlo Bueno, bueno Vale, creo que yo y yo scoreamos Vale, muerto Vale, ya está No, muerto Sorry, Kai Sorry, Kai No puede saltar ese, eh, Fuker Un cora Un cora Vale, au Chicos, muy buena Muy buena, Andrés Vamos a manzana por favor No, no, no Toma, toma, toma Ahí tiene Gracias Fuker, baja ¿Cuánta vida te queda? Eh, tres corazones No, no, no Vale, pues disparamos A mí me quedan cinco Aguanta aquí, aguanta aquí Quiero que te resinclusa Tranquilo, dale Tranquilo, dale No, pero voy a subir Para intentar matar a la gente Oye, los que tengáis manzana Nos puede estar aquí por izquierda Que tenemos poca vida Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida Retrocede Lleva tú Ya tengo una Me disparan dos, eh ¿Quién necesita? ¿Quién tiene poca vida? Eh, nosotros dos Toma Gravio, ahí te dejo una Vale Muy buena, por más ¿Cuánta vida te queda, Fuker? Que si tienes menos que yo Tengo otra, tengo otra Me queda cuatro corazones por regenerar Tengo otra, toma, toma Cuidado, cuidado, cuidado Vienen tres Por izquierda Ah, laguer No importa Quien necesite manzana Que me lo diga Vamos por izquierda ahora Bueno, Juanjo Buena esa He muerto, perdón Chicos, da igual, da igual Dark, ¿por dónde pasamos? Andrésito, cuidado, cuidado Arriba, arriba Vete, vete, vete Tú, ¿a quién le llaman, Andrés? Por el... Necesitamos ayuda en izquierda Vienen cuatro Vale, vale, vale Pero no va esto por la izquierda Que nos pueden ir por derecha Vale, antes tú vamos a rushear Vamos a rushear Ahora no hay nadie, no hay nadie Es verdad, por izquierda Cuidado, cuido, cuido Nos vienen por... Nos van a venir por detrás Bueno, bueno, Juan No, 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 no Tengo pocos corazones, tengo pocos corazones Tranquilo Puntate a la pared de la izquierda Para que no te puedas disparar Es derecho Vale, Wuto y yo hacemos score Por derecha pueden ir, eh Cuidado por derecha Hemos scoreo Espera, Wuto Vamos a quedarnos un poco en defensa Buena salud Muy buena dar Vale, sí, sí, sí Fuker, fuker Intenta scorear Otro, otro score, otro score ¿Quién quiere manzana? A ver si consigo scorear yo Cuidado, cuidado, cuidado Va solo, está solo, está solo Buena El Bebo No, 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 no Vamos Los cargáis Muy buena, chico Muy buena, buena, buena ¿Quién necesita manzana? Ah No, dos corazones Vale, cuidado Eh, viene uno por izquierda Toma dos manzanas Vale, vale, vale Déjame una de Wither, porfa Salud, ayuda en medio Voy, voy, voy Witherx No, me dio cora Muero, muero Da igual, da igual Vale, se van a hacer Más pequeños Vienen por izquierda, eh Vale, ayuda en izquierda Estoy yo solo Ahí está el Fuker, tío Vale, antesito Eh, pasan para arriba Por arriba Dark, Dark está Disparan Disparan, nos disparan Adelante Cuidado, cuidado Veo tres por izquierda A lo mejor intentan bucear ¿Busean por izquierda? ¿Busean dos por izquierda? ¿Busean dos por izquierda? Vale, voy Eh, no, Witherx Tú no, Witherx Me han petao Witherx Witherx Vamos por derecha Rápido 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 Vaya ping Vale, bueno, bueno Bueno, Andresito He muerto, pero bueno Vale, vale, vale Vamos, muy bueno Detrás Vale, vale, vale Vale, han quitado las telarañas Bueno, una telaraña Andresito, necesito ayuda Eh, por izquierda Eh, por izquierda van dos Sado medio Van por derecha Uno va por derecha Dos veo Rápido 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 ¿Qué cojones han llamado a la puerta de mi casa Hiciendo truco o trato? Sí, sí, espera A las cinco, tío ¿Qué cojones? Sí, tío Bueno, ahí está, ya está Sí, yo voy a salir a las once O va a ser Antes me ha venido uno a las doce de la mañana, tío Me ha despertado What the fuck Te van, Dark Detrás Te van ahí a las Vamos, Witherx Vamos, le A las tres de la madrugada Yo voy a hacer Por detrás Vamos, le vamos Sube uno, chicos, chicos Izquierda es corear Izquierda es corear Izquierda es corear, vale Hay un tío disparando, eh Y otro que no Por izquierda veo tres No, me he matado, tío A ver, tranquilo Tranquilízalo 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 Bueno, buenísimo, buenísimo No, no Te ha jugado, te ha jugado, Groll Era para cargarmelo Buenísimo Cojón, no, no, no Cojón, no, no, no Porque si tengo siete corazones Son dos ahora Son dos ahora Nos quedamos campeando Venga, chicos, tranquilos Ellos no están intentando escorear Así que por ahora Están más tranquilos En labores defensivas Vigila Bueno, pues vamos ganando Vale, pero tener cuidado Ahí por un curso Me tengo que ir Me tengo que ir No, no, Dar Tío Eh, voy yo Vale, vale, vamos 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 Voy a dar, arriba, dar Por arriba dos No, pillo Ayuda ahí Madre mía, son cinco Buena esa Eh, va uno Ayuda en izquierda Ayuda en izquierda, chicos En izquierda, pero sin izquierda no pasa nada Estamos aquí el puro Derecha, 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 derecha Disparale, disparale Vamos los de izquierda No puedo, tío Le veo por debajo del chico Nos han hecho puntos por izquierda, chicos Le he intentado matar, le he dado... Ahí nos han recortado muchísimo, chicos Concentrado, por favor Vale, no tengo flecha Sado, medio Tengo un poquísimo Hay muchos en medio Están controlando el medio, tío Nos quedamos aquí Vale, espérate Espérate, me voy a... Cuando quieras te tiro, Sado Vale, si vemos que la cosa se complica Vamos... Nos retrocedemos Vale, vale, voy a Corea, voy a Corea Ah, buena, Wuito, buena Cuidado, Wuito, que hay uno Están tocados, están muy tocados, tío Wuito, ¿lo consigues? Yo, yo, yo les... Yo les distraigo No, uno sube a por ti Corre, corre, dale Vale, entro, entro, entro Buena, Wuito Buena, Wuito Si alguien necesita flechas, yo tengo Muy buena, eh Es que a mí me va un poco mal el control Déjame una manzana también, por favor Sí, sí, pille, pille, pille Si os va a perseguir a alguien Le hacéis knockback primero, eh Coges manzanas Yo necesito manzanas Yo tengo tres corazones Tienen cuatro por derecha otra vez Wuito, Wuito, retras Por izquierda no se mueven, eh Fuker, Fuker, tú izquierda Fuker, vente a izquierda Espera, vamos a recoger manzanas, tío Que estoy a pocos corazones Que lo he matado, que lo he matado, que lo he matado Que lo he matado Sí, 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 vamos, vamos, vamos Pues no disparen, métete Vengo, vengo, vengo Vienen por derecha cuatro Vienen por derecha cinco Por derecha cinco Madre mía No, Dark, Grogi, Grogi a escorear Me están petando, me están petando Grogi y Fuker a escorear Vale, vale, vale Quizá él está desayunado Vale, me encargo a uno y ahora es... No, en serio escorear Sí, es que no he tenido... Buena, Fuker, buena, buena, buena Vale, ellos han recuperado la defensa de allí Vale, vale, muy buena, muy buena Muy buena, chicos Tía, me he cargado a tres seguidos Buena, buena, muy buena, muy buena Buena, muy buena, Dark Nos ha salido mejor a nosotros, así que tranquilo Estoy ahora mismo en Cora Eh... ¿Cuánto W? ¿Podemos atacar o qué? Eh... Lea a un tío de momento por ahí, eh Flechas, flechas Se la liamos Toma diez Eh, por la derecha ¿Dónde estás? Eh, por la derecha Madre mía, a ver Juan, voy contigo, Juan Mátale, mátale Vení Vamos, vamos, vamos Como me han petado Los tres, los tres Nos metemos los tres Sí, ellos se meten todos Pero ellos también se meten bastante, eh Sí, sí, pero les entramos tres Así que luego, tranquilo, mira Bueno, se seguimos 20 puntos Por izquierda, por la casa izquierda no hay nadie, eh Ah, vale, que van todos por izquierda ¡Van todos por izquierda! ¡Van todos por izquierda! ¡Van todos por izquierda! Vale, voy a escorear por derecha, voy a escorear por derecha, vale Voy a escorear por derecha, yo también, yo también Bueno, me han petado, eh Están todos, está todo el equipo, tío ¡Qué tranquilidad! Pues escoreamos nosotros todos Sí, sí Escoreamos nosotros por izquierda ¡Ira a defender, guito, guito! ¡A defender! ¡Ira a defender, sí, sí! ¡Ira a defender ahora! ¡Ira a defender ahora! ¡Ira a defender ahora! ¡Vale! ¡Cambian a derecha! ¡Corred! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! Bueno, están intentando liar ¡Grog y fuker! ¡Grog y fuker! ¡Que vayan a entrar! ¡Que Grog y fuker sigan entrando! ¡Cambian otra vez! ¡Va uno por el medio! Vale, me lo he cargado Sí, sí, pues pillo ¡Muero, muero, muero, muero! Están en Midland A ver que al menos dos vayan a escorear Sí, sí, yo estoy intentando escorear Voy a ver si lo consigo ¡Cuidado, guita detrás, guita detrás, guita detrás! ¡No, muero, muero! ¡No, han escoreado uno! Bueno, nosotros llevamos 80, tío No pasa nada, hombre Tío, seguimos con Aldo Da igual, tengo que ir concentrado Estoy en el spawn porque no puedo moverme ahora Ya puedo moverme Tú, que a veces me van mal las teclas He muerto ¡No, Dark! ¡No, no, cuidado, Grog y Grog y no! Sí, sí, ya lo mueres ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No, tío, madre mía! ¡Yo tiro atrás por mí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, 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 voy, voy! Cuidado, 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 cuidado Bueno, al menos es coreado, 2-1 Yo es coreado también, yo es coreado también Cuidado, Sado No muero, eh Buen aguito ¡Oh, qué combo! Mira, 2 minutos Hay que aguantar, hay uno por el medio Hay uno por el medio, hay uno por el medio suyo ¡No, no, no! Necesito una manzana Por el medio están jugando ¡No, no, no! Cuidado que seguro que van a... Hay uno arriba, está el Bebo arriba Creo que van a pushear por izquierda, eh Vale, te acordabas que se pushean con los dos Si te pushean el Coreo Si te pushean el Coreo Los voy a subir, los voy a subir Los voy a subir Ahí... ahí va uno por el medio Va uno por el medio Va uno por el medio Defiendo, defiendo ¡Fue un, Juan, Juan, Juan! ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan, te cubro, Juan! ¡Juan, te cubro, Juan, te cubro! Yo! Por derecha, por derecha, por derecha hay uno POR derecha hay uno, por derecha hay uno ¡Vale, ya está! ¡Juan, defiende por izquierda, o me quedo con uno! ¡No, tío! ¡No, no, no me ha matao! por ciento de la gente no había sido así como si el sitio se ha hecho controlado carterer es tan bebo por derecha silencio por fa tenéis que en este momento a ver si el minuto de derecha atacan los de izquierda si ellos van por izquierda atacan los de derecha así todo el rato tío ayudar el ipj pusea pusea vale dar 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 un tío ahí detrás tuyo detrás tuyo estamos 40 puntos no creo que nos ganemos venga que llegamos a cien puntos por fa venga venga arriba uno vale no pasa nada chicos venga atacamos por derecha andrés vamos a por él vamos a por él que está mal de vida vamos 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 Andrésito scoreamos me ha hecho una está nervioso yo me he intentado meter scoreo scoreo cien puntos bien 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 buena 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 madre mía que buena qué buena qué buena lo más probable es que es que vayan a pusear por izquierda sí sí exactamente venidos de izquierda y por derecha viniendo también pusea por derecha los dos los dos de derecha tienen que ir vale preparados por izquierda preparados no es imposible vale atacar a mi también venga Andrésito scoreamos no 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 chau venga venga el último score es mío chaval perfectísimo chenswager subió a España chenswager subió a España chenswager subió a España muy buena y además ha sido por bastante eh chau